Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. La selección de Santiago de Cuba se proclamó hoy campeona de la Liga Superior de Baloncesto en el sector femenino. Las mambistas de la Tierra Caliente completaron su tercera victoria del playoff al superar 61 por 58 a las Guerreras Guantanameras en un peleado desafío de principio a fin en la sala polivalente de Alejandro Urgeyes de Santiago de Cuba. Al terminar el choque, la colega Rosa María Panadero obtuvo declaraciones del equipo ganador. Me siento bien emocionada y pensar que es un equipo joven que luchó, luchó y lo lograron. El equipo de Guantanamo no es enemigo pequeño, la gente lo disminuyeron porque decían que tenían siete atletas, no sé por qué. Porque son atletas en Liga y están en Liga como Marta Liga. Como capitana estoy súper contenta, súper contenta con el resultado obtenido porque somos un equipo muy joven y para eso hemos entrenado, hemos entrenado por defender la final que este equipo de Santiago desde el año 2013 no alcanzaba el más alto del podio. Y felicitar también a las Guerreras Guantanameras que supieron salir al terreno a defender también su camisera y bueno, nosotros salimos mejores. Muchas felicidades a las Santiago Eras. Por otra parte, el bicampeón olímpico de boxeo, Roniel Iglesias, comenzó hoy el camino rumbo a su título número 12 en la historia de los torneos nacionales Playa Girón. Con paso seguro, Juan orgulloso de su larga trayectoria en el boxeo, hizo su estreno en la gramontina sala Rafael Fortún, el bicampeón olímpico Roniel Iglesias, de los 69 kilogramos. Con excelente postura, golpeo potente y trabajo en las tres distancias, el pinareño superó unánime al tunero Rafael Carbonell en un pleito exigente que marcó el primer paso en el empeño de sumar su duodécima faja en estos certámenes. Con una cierta edad que todo el mundo sabe que hay que estar bien preparado y prepararse muy bien, pero bueno, lo estamos haciendo muy bien y nos parecemos niños de 15 años como los que se están presentando aquí en la playa. Pero sin dudas, en esa propia división, el pleito más intenso y a la vez debatido de la jornada fue entre el exmundialista juvenil, el habanero Darío Fabián Castro y el local Yusnier Solzano. Pelea de alta combatividad a la altura de este Playa Girón, que representó victoria dividida para el representante de la capital. En el cartel de este jueves están programadas 14 peleas en las fases de cuartos de finales y semifinal. Subirán al encerado por vez primera el campeón mundial Joendis Feliciano de los 75 kilogramos y el titular continental Billy Rodríguez de los 48. Giselle Finiuteyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cambiando de tema, dentro de pocos minutos, exactamente a las 8 y 30 de la noche, comenzará el juego de fútbol entre Cuba y Estados Unidos, correspondiente al torneo de la CONCACAF, categoría sub-20, con sede en Honduras. Sea cual sea el resultado, recuerden que la selección cubana ya está clasificada para la ronda de octavos de final a partir del próximo día 25. Y termino con nuestro deporte nacional, pues hoy fue jornada inactiva en la gran final de la Serie 61 de béisbol, porque los alazanes de Granma vinieron aquí a La Habana, a los trámites de visado, para asistir al torneo de Holanda el mes que viene. Mañana a las 2 de la tarde, en el Estadio Victoria de Girón, tendremos el cuarto desafío por la corona, y están anunciados César García por los actuales campeones, y Yamichel Pérez por los subtitulares. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.